hola gente hoy les voy a mostrar los acordes de este temazo de la renga temazo a tu lado en esta versión adaptada para guitarra criolla pero antes les quiero decir lo siguiente estoy vendiendo esta guitarra esta preciosura de guitarra mirá lo que es esta viola es una fender squire original fender squire a ver si se ve del otro lado sale al revés le voy a mostrar disculpen que les haga perder tiempo pero bueno tengo que aprovechar mi canal hermano quiero vender este esta preciosura de guitarra que está sin uso yo la compré y la usé un par de meses para grabar con una computadora o sea no salió de casa nunca está inmaculada no miente ningún traste anda a la perfección no se las hago sonar ahora porque no tengo amplificador pero si alguien quiere comprarla la vendo a 250 dólares estamos en 21 de agosto de 2018 a 30 pesos el dólar 7500 pesos o 250 dólares para el que mire este vídeo vaya a saber cuándo bueno el que esté interesado abajo en la descripción de este vídeo dejo un enlace hacia el facebook por favor el que esté interesado entre al facebook y hablamos por ahí y les aclaro que yo vivo en lomas del mirador provincia de buenos aires la matanza acá a 10 cuadras general paz del otro lado es mataderos para el que esté interesado que sepa que se va a tener que venir hasta acá bueno le voy a mostrar ahora los acordes de este temazo de la renga que les aclaro que no voy a hacer un cover como hago siempre porque realmente hace mucho no tengo tiempo el que sigue el canal habrá visto que hace mucho que no subo vídeos y que antes subía muy seguido dando muy corto de tiempo entonces como hace mucho que no subo un tema de la renga dije voy a sacar este tema estoy obligado para los seguidores de la renga a sacar un tema de la renga pero no tengo tiempo de aprendérmelo bien la letra porque no me acuerdo la letra entonces lo voy a tocar por parte vamos a ver como sale gente la cosa vendría a ser así no pobreza en los estómagos no de sanos estómagos más pobreza en las cabezas no queda nadie a salvo de este gran error el mundo tan astil más humana con su mirador el sentirme a tu lado me hará mucho mejor saldemos este mundo y desaparezcamos en un bar seguro dejaremos el dolor no da refugio al cielo en una noche como el fuego nada como el 2006 algo en las artiguas no no El mundo es libre a su alma por su lado Ya ya no sé si se miró y desaparezca En un lugar seguro dejaremos el mundo Y bueno, esa parte que estoy tocando ahora vendría a ser la parte del punteo Que yo no hago punteos, pero la base es la misma que la estrofa Algo así hace el punteo Y después salta a la otra de nuevo No nos da refugio en el cielo Repite todo lo mismo Lo único que cambia es el final Que hace Que es todo También son acordes que usamos durante todo el tema Bueno, te muestro cómo es Mirá, vamos a arrancar con un mi con quinta La sexta cuerda al aire Y la quinta cuerda en el segundo traste Tenemos que hacer sonar solo esas dos cuerdas Por las dudas Si se te escapa pegarle a las otras cuerdas ¿Ves que no suenan? Porque yo con la parte de atrás de este dedo Toco apenas las otras cuerdas para que no suenen De manera tal que si le pego a todas las cuerdas sin querer Porque lo correcto es golpear solo las dos cuerdas de arriba Pero si sin querer golpeo todas las cuerdas Suenan solo esas dos cuerdas Entonces Hago un do Segunda cuerda ahí Cuarta acá Y quinta ahí ¿Viste? Ahora piso la sexta cuerda en el quinto traste Después en el tercer traste Y hago de nuevo el mi Te lo hago de nuevo del principio Pobreza no se si tomamos Más pobreza en las cabezas No queda nadie salvo De este gran error El mundo tan estima A su maldad con su amor Ahora hago el mismo arreglo Hice recién Pero ahora caigo en un do Que ya expliqué Resaltemos este muro Y desaparezcamos Eso es un sol Quinta cuerda ahí Sexta y primera ahí Después hacemos un re Que es la primera y tercer cuerda ahí La segunda acá Y la cuarta al aire Pero antes de venir a este re Venimos del sol Vamos a hacer esto Mirá Estamos con el sol Que lo tenemos pisada La quinta cuerda ahí Entonces sacamos este dedo Para que suene solamente la quinta Porque con la punta del dedo Que estoy pisando la quinta A su vez con la punta del dedo Tapo la sexta Para que no suene Y con la parte de atrás También tapo la cuarta Ves que no suena ni la cuarta Ni la sexta Entonces suena la quinta Y después la piso al lado Y ahí hago el re Mirá Veníamos de esta parte Saquemos este muro Y desaparezca En este lugar seguro Dejaré los el dolor Hago el do Ahí Y ahora el estribillo es un sol Ahora hacemos un si Sejilla en el segundo traste Sin pisar la sexta Segunda Tercera Y cuarta Y cuarta cuerda Es ahí Eso es el mi Y volvemos al principio La 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 esa parte es la segunda cuerda en el 7 8 9 10 11 avos trastes y la primera en el 12 y después lo trasladamos 1 2 3 trastes más y ahí repite todo lo mismo los ya les dije lo que cambia nada más es el final que es con un 2 y el mí y ahí termina así bueno gente espero que les haya servido nos vemos la próxima